Para mí es un día de festejo poder estar hoy aquí con nuestro querido amigo y compañero Ernesto Villanueva y con toda nuestra querida Universidad Nacional Arturo Jabreche, que realmente vino a cambiar la historia y vino a cambiar la vida de los vecinos y vecinas de Florencio Varela. Como en este caso van a estar capacitando 120 vecinos y vecinas, porque la tarea que van a tener todos los que van a estar siendo capacitados por la Universidad Nacional Arturo Jabreche justamente es poder ir a revincular. Esto es como un nexo que se crea entre la comunidad y las instituciones educativas. Desde acá nosotros vamos a incentivar a que los chicos puedan volver a las clases y puedan retomar el año que viene todos los chicos que fueron abandonando. La educación es muy importante en nuestra institución desde que los niños llegan. Trabajamos mucho en esto para prepararlos, obviamente para cuando van al jardín o el inicio escolar, en las escuelas y prepararlos también para cuando ellos egresan de la institución. Con esta idea tenemos la posibilidad de expandir un poco la cooperación, la colaboración de la Universidad respecto del territorio. Y además es la obligación de la Universidad estar en contacto con sus territorios. Invertir en educación, poner fondos en educación, es invertir en el futuro. Por eso no es un gasto. Nosotros tenemos la obligación no solamente de mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales, sino de las venideras.